Trabajar de la mano de los comerciantes y capacitarlos para que brinden un adecuado servicio a los usuarios es muy importante. Es por ello que la Municipalidad del Tambo continúa con el ciclo de capacitaciones a los comités de autocontrol sanitario de los mercados del distrito en temas de regulación sobre medidas preventivas en tiempos de COVID-19. Estamos con un ciclo de capacitaciones a todos los comerciantes de los mercados del distrito del Tambo. En este caso estamos capacitando sobre las buenas prácticas en manipulación de alimentos, programas de higiene y saneamiento, lo que es limpieza y desinfección, manejo de residuos sólidos. En este caso ahorita estamos capacitando a seis comités de autocontrol sanitario, en este caso de seis mercados. Este es un ciclo de capacitaciones que está dirigido a la totalidad de los mercados del distrito del Tambo. En este caso son seis los mercados a los que estamos dirigiendo esta capacitación. Progresivamente, la siguiente semana vamos a estar capacitando a otro grupo de mercados. Los integrantes de seis comités fueron capacitados en temas de higiene, desinfección y manejo de residuos sólidos, con la finalidad que puedan brindar una seguridad a los usuarios que acuden a realizar sus compras. El sugerente de promoción empresarial y comercialización, Elvis Rojas Castro, informó que se viene capacitando a los representantes de 26 mercados, respetando los protocolos de bioseguridad y en fechas distintas para evitar la aglomeración. Se ha programado la capacitación a los miembros del Comité de Autocontrol Sanitario de 26 mercados. En este caso hay que recomendar tanto al cliente como al comerciante que siempre observen las medidas básicas de control de sanidad. En este caso lo que es lavado de manos, uso del alcohol, una distancia adecuada para evitar el contagio del virus. Vamos a hacer una fiscalización detallada para ver la manera en la que se está siguiendo este tipo de capacitación, la manera en la que están cumpliendo los protocolos en los mercados de abastos. Los comerciantes han recibido las charlas de buenas prácticas de manipulación de alimentos, asimismo en temas de higiene y saneamiento. Este plan contempla evaluar, controlar y verificar las condiciones y requisitos sanitarios a los que deben sujetarse los mercados. Asimismo indicó que durante las charlas se están concientizando a los comerciantes sobre la importancia del manejo de residuos sólidos e instalaciones eléctricas adecuadas para prevenir probables cortocircuitos. Cabe resaltar que con estas capacitaciones se busca principalmente tener centros de abasto, mucho más competitivos que brinden una atención segura a los comerciantes y elevar sus estándares de calidad y gestión.